Pues un asalto, un asalto, este, hay los policías, este, bueno, como ves no tienen armas y es lamentable que no se pueden defender. Lamentablemente es, este, es lo que está pasando en Cornavaca y ahora a ver qué va a decir el comisionado Capela. Mira, 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 dile que con, si me va con los manos alzamos casquillo. A ver, dime, te escucho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Liste. Un ladito, un ladito, un ladito, por favor. ¡Eh, chavos, quédense! ¡Eh! Espérame, porque tengo que subir mi camilla, espérame, espérame. Sí, a las dos de la tarde, como te menciono, lo lamentable es que la policía de nosotros no tiene armamento. Eso es lo más grave, no se pueden defender, no se pueden defender y aparte, bueno, pues están cuidando la integridad de toda la gente de tesorería y es lamentable lo que está pasando aquí en Cornavaca. Pues yo sí me preocupo, yo sí me preocupo por lo que está pasando. Es lamentable lo que está pasando aquí en Cornavaca. Ojalá y responda el comisionado y el gobernador. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya basta. Creo que ya basta, necesitamos seguridad aquí en Cornavaca y por eso necesitamos trabajar de la mano. Esto es pedido. Esto es pedido a la gobernación. Gracias.